El alcalde de Giron está presente aquí también. Tiene la palabra el alcalde. Señor Presidente, lo que hoy le está pasando, este gran dolor, viene este dolor desde la asunción y para aquí o sigue por la unión haciendo este gran dolor. Hemos tenido también, en ese mismo sentido, grandes daños en el tema del sistema de agua potable, del centro, de la asunción. Este es uno. La otra, señor Presidente, en días anteriores, hace unos 50 días, tuvo todavía una desgracia en el cantón. Por tanto, levantamos o declaramos de emergencia en nuestro Giron porque se nos cayó un puente. Estamos ya en esta semana concluyendo los estudios de este puente. Está cerca de un millón de dólares, un puente importante en el centro de la ciudad de Giron. Estamos concluyendo. Hemos hecho conocer también este particular al economista Rivera del MEDE para que le empiece a considerar. Y ahora ponlo en sus manos, señor Presidente, porque es de usted esta inmensa responsabilidad cara y grande y no al mismo tiempo para que nos eche una manita. También pedirle, señor Presidente, están los estudios completos de un valor de 720 mil dólares para un crédito de maquinaria, en especial para el área rural que ha sido inmensamente golpeada las vías y en ciertos lados no hay ni vías. También, como es por ley, estamos obligados como municipios, y está bien, construir los centros de reducción vehicular, están los estudios totalmente hechos, están revisados, aprobados, esperamos asimismo que se nos apruebe ese crédito. Finalmente, a nombre de las tres familias, que en estos inviernos pasó, se les llevó a las casas de estas tres familias, hoy les tenemos albergadas en el Coliseo, ruego que nos ayuden en el camite. Tenemos los terrenos para las tres casas. Finalmente, como ustedes ven, esta vía que tenemos, la Girón Pasaje, está sobre una falla, señor Presidente. Hagamos lo que hagamos, esta vía va a colapsar siempre. Se necesitan gente, recursos para estabilizarse esta vía. Más bien propongo que esta vía pase por otro lado y no tengamos año tras año, mes a mes, destrucciones, accidentes, tanta cosa. Sí le solicito esto, ¿por qué? Porque esta falla en la que está acercada la vía nueva de Girón, afecta a una vía, la vía antigua de Girón, que está en la parte baja. Es verdad lo que dice el señor Alcán, pero también tenemos muchas necesidades. Tenemos también necesidades en lo que respecta a la vialidad urbana, que con el presupuesto que tenemos, dos millones que son ingresos del Estado, y con una necesidad que tenemos, que superan los dos millones y medio, no tenemos capacidad para poder, en este caso, señor Presidente, intervenir en estas emergencias.